Después del eclipse solar que se dio el pasado 14 de octubre, tendremos otro evento astronómico de tal magnitud que será visible desde diferentes puntos de la Tierra. Nos referimos al cometa Diablo, tres veces más grande que el monte Everest, la montaña más alta del mundo. Esto ha generado interés y especulaciones entre la comunidad científica y los entusiastas de la astronomía, debido a que podría representar una amenaza real para la Tierra. El fenómeno será visible a partir del 2024, así que necesitas conocer cuáles son todos los detalles sobre este cometa especial. ¿Qué es el cometa Diablo? Este astrofugaz fue bautizado como el Diablo debido a su apariencia y se ha convertido en objeto de atención, tras su explosión el 5 de octubre de 2023 que incluso desencadenó la llamada Alarma del Juicio Final. Este evento ha desencadenado diferentes explosiones durante los últimos meses, así lo reportan los expertos que lo estudian. ¿Cómo es el cometa Diablo? Es uno de los cometas más grandes que se han registrado en los últimos años y desde su última explosión el 5 de octubre llamó la atención de todos los expertos. El cometa tiene una forma inusual, lo que dio parte a su apodo, ya que se presenta con un par de cuernos, además de que es tres veces más grande que el monte Everest, ya que tiene un diámetro de 4.434.30 kilómetros. Este también se puede comparar con una pequeña ciudad. La explosión que lo hizo visible se detectó poco después de las 12 pm el 5 de octubre y captó la atención de la Sociedad Astronómica Británica, encargados de observarlo de cerca. ¿Cuándo se podrá ver el cometa Diablo? Se espera que el cometa Diablo sea visible en la Tierra en el 2024, aunque no hay una fecha establecida por la NASA para observarlo. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para seguir informado.